Requisitos para solicitar un registro ante la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos Paso 1. Llenar el formulario. Visite nuestro sitio web www.cenapi.gov.gov y consulte los requisitos. Ingrese a la sección Formularios y seleccione el formulario correspondiente. Llenar las casillas del formulario. Datos de autor. Es la persona que crea la obra. Datos titular. Es la persona o entidad que tiene los derechos de uso y disposición de la obra. Datos de la obra. Datos del solicitante. Es la persona que realiza el trámite quien firma el formulario y la carta. Domicilio para efectos de notificación. Complementada la información, firmar el formulario. Paso 2. Pagar las tasas establecidas. Realice dos pagos. Uno a la cuenta de la Gaceta Oficial para la publicación y un pago al Cenapi por la solicitud. Paso 3. Presentar documentos. Presente una carta o memorial especificando el tipo de obra que quiere registrar, el formulario llenado e impreso, los comprobantes de pago y un documento de identidad del solicitante. Cada obra requiere presentar un documento específico que la respalde. Presente su solicitud en un sobremanil abierto y sin rotular. El Cenapi protege los derechos de autor y derechos conexos. Si alguien reproduce una obra sin autorización del titular, está vulnerando su derecho de autor. ¿Qué hacer cuando se vulnera un derecho de autor o derechos conexos registrados? Acuda al Cenapi y solicite una audiencia de conciliación. La Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos actúa como instancia conciliadora. Es una vía administrativa previa a la vía ordinaria. Presente los documentos que identifiquen a la parte demandada e indique el domicilio de ambas partes. Exponga y fundamente la vulneración cometida. Pague a la cuenta del Cenapi por la audiencia de conciliación. Presente estos documentos al Cenapi en un folder amarillo. El Cenapi fomenta la creación de niños, niñas y adolescentes bajo el programa Mi Primera Obra, Mi Primer Registro. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 8 a 18 años pueden registrar una obra literaria, artística o científica. El Cenapi protege la obra de un niño, niña o joven que registra su obra y le otorga una resolución y un diploma que certifican su derecho de autor. Existe una tasa preferencial para incentivar el registro de obras de niños y adolescentes. El Cenapi reconoce a unidades educativas, profesores y profesoras que apoyan y promueven la propiedad intelectual y apoyan la protección de la obra a través del registro en el Cenapi. Para mayor información, consulte nuestro sitio web. Ingrese a www.cenapi.gov.bo, descargue la aplicación móvil o acuda a las oficinas del Cenapi.